¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 adelanto cultural y educativo en la historia de Honduras, fenómeno que provocó transformaciones culturales que a la larga repercutieron notablemente en el desarrollo de una cultura nacional y, desde luego, en las representaciones y prácticas sobre los libros y las lecturas en el país. En general, los factores que incentivó la reforma para construir una cultura nacional y desarrollar la cultura libresca en el país fueron, entre otros, la transformación educativa y la reorganización de la Universidad Central, la conformación de una clase letrada, la difusión de medios impresos como libros, periódicos y revistas, la fundación de bibliotecas y archivos nacionales, la creación de espacios para nuevos lectores y librerías y el fomento de instituciones, organizaciones y actividades culturales como academias, tertulias, juegos florales, literarios, veladas, bandas musicales y teatro. Es un libro que nos ilustra de una manera bastante clara el proceso de desarrollo de la actividad intelectual en la Honduras de 1876 a 1930. Para cualquier hondureño que quiera conocer los antecedentes de lo que hoy somos en materia de ideas, esta es una lectura necesaria. Está escrita, además, en un lenguaje bastante accesible y cuenta con el respaldo de un aparato bibliográfico muy considerable que le da bastante seriedad a la obra. Es una lectura recomendada para jóvenes académicos, pero también para jóvenes interesados en concebir las perspectivas y las posibilidades de una carrera académica. Para ellos y ellas, este es un libro que debe leerse. Es un libro que recomendamos en Los Libros y la Vida. Este fue su programa Los Libros y la Vida. Se despide de ustedes Ramón Romero recordándole siempre que los libros nos cambian la vida. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.